Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar de algo heroico porque se quedó sin gasolina y terminó empujando su coche hasta llegar a la línea de meta y bueno, como sabemos el legendario piloto japonés Max Orido no quería darse por vencido luego de que su BMW modelo M4 GT4 se detuviera en el peor momento posible y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los pilotos de coches de competición están conectados de forma diferente y bueno, porque como sabemos su único objetivo de ganar y los mejores nunca se dan por vencido en la búsqueda de un triunfo y bueno, así es como se terminó con la notable imagen del corredor del piloto japonés Max Orido empujando su BMW M4 GT4 sobre la línea de meta precisamente en el circuito de Okayama precisamente el antiguo Tanaka Internacional o circuito de Aida donde se corrió precisamente en dos años el Gran Premio del Pacífico Fórmula 1 entre 1994 y 1995 esas dos carreras fueron ganadas por el alemán Michael Schumacher y bueno como sabemos según Daily Sport Car Orido lideraba la competencia de la serie asiática GT4 el reciente día domingo por 33 segundos cuando en la línea recta se redujo drásticamente la velocidad y bueno, los comentaristas inicialmente aseguran que está disminuyendo el ritmo para evitar cruzar la línea de meta antes que se termine el tiempo o que está gastando una broma a su equipo pero luego su coche se para y bueno, como sabemos el automóvil que iba en la segunda posición un Toyota Supra aprovecha la ocasión para llevarse una victoria y sorpresa y entonces cuando Orido sale de su coche para empujarlo una buena distancia hasta cruzar la bandera cuadros y bueno Orido y su compañero escudería Masaki Kano terminaron clasificado sexto luego de lo que fue un día de dominio y bueno, la carrera fue, la carrera, la segunda competencia del día fue mucho mejor para la pareja con una victoria que les confirmó como campeones de esta serie y bueno, de hecho, de hecho existe una historia decente de pilotos de carrera empujando su coche hasta llegar a la bandera cuadros y bueno, como sabemos el tricampeo mundial australiano Jack Brava lo hizo en el año 1959 en el Gran Premio de Estados Unidos en Severin para hacerse con la cuarta posición y sellar su primer campeonato de la Fórmula 1 y bueno, Nigel Mansell también intentó empujar a su Lotus al otro lado de la línea 1984 en el infame Gran Premio de Dallas antes de colapsar por agotamiento por calor y clasificar la sexta a plaza y bueno, y con esto me despido, adiós, como si fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!